Escuchas a DJ Jefferson Escuchas a DJ Jefferson Ella es una maniática Adicta mi flow, una fanática Con sus caras son empáticas Nunca se me quita Ella es una maniática Adicta mi flow, una fanática Con sus caras son empáticas Nunca se me quita Ella es una belleza tropical Esa que le gusta pelear sin parar Suavecito y lento pa' poder disfrutar Y me hablaba como yo, le gustaba sonar Solo quiero estar contigo esta noche Estoy curando, provocando emociones Solo esperando un momento perfecto Lo que toque sin ningún pretexto A lo lento, cerca de un momento Que tú sabes mami lo que por ti siento Apúrate, quédeme sin miedo Lo que quiero hacer contigo mami que es bailar Lo que quiero usar Oh, no, no, no Oh, no, no, baby Oh, no, no, baby Lo que quiero pasar Lo que quiero usar Oh, no, 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 no Oh, no, no, baby Oh, no, no, baby Yeah, yeah Fuera de este mundo ella es Yo no sé, pero conmigo se envuelve Oh, yeah They're like the show Mami, 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 venga. Mami, 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 venga. Mami, 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 venga. Mami, 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 venga. Mami, 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 venga. Mami, 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 venga. Mami, mami, venga. Mami, 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 mami. Gineca Princesa, y no es de madera, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también son dientes. Quiero completa, para la ascensual así te quiero ver. Un tito solito nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muy nega Princesa, y no es de madera, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también son dientes. Quiero completa, para la ascensual así te quiero ver. Un tito solito nos vamos a complacer. Es un secreto, un minado ni un niño de sentimiento. Como un ángel que me decía Que hay un secreto Con mi caballera mía Un sentimiento Como un ángel que me decía Si eres fotogénica Te invito a mi pasarela Ya, ya, ya Canta toda mi cosa Te invito a mi pasarela Tamisela, vela de la buena espera Bajo la luna llena En la orilla de la playa Sin ropa, sin toalla Modelador me acapella Te quiero y espero que lo que quiero Se me entero Yo vuelvo a los callejeros Al fin, al finero Lo que esperas Dale más vapor, lo ligero Antes que caiga un aguacero Si tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y aquí solo Mira que ironía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita Lluviendo de noche y de día Tengo mi cama vacía Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que sea mía Si eres fotogénica Me invito a mi pasarela Ya, ya, ya Garrabal y goza Si lo tuyo es motelaz Me invito a mi pasarela Ya, ya, ya Garrabal y goza Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres yo te doy Lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Gracias por ver el video! 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 Tembo, tembo, a ella le canta como la la golero Tembo, tembo, goleú de pico Soy de piña pa' la niña, la piña, te cuesta el de quiña No le hagas caso a las aguas de la piña, yo tengo la crema pa' tu Mi niña, poni, te noto poni, repartiendo belleza en el lobby El novio tuyo tu sabes que es un poni, yo soy el caballo de Troya Bailándose aquí le doy, tembo, tembo, a ella le canta como la la golero Tembo, tembo, bailándose aquí le doy, tembo, tembo, a ella le canta como la la golero Tembo, tembo, da por fronte y viste, yo te llamé y te vendiste, con la mía corriste Te fui a buscar y tu te fuiste, con el mí te derriste, ahora me llamo pa' que le hiciste Quiero decirle, tembo, 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 a ella le canta como la la golero Tembo, 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 bailándose sin dedo, tembo, tembo, a ella le canta como la la golero Tembo, tembo Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname ¿Cómo querés que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría, o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, ya hay mucha herida que está nadie en ti Yo no confío, yo solo pensé que solamente tú eras mío, ya que a ti yo te lo di todo a la grande, tío No one last to me, you so sorry, si poco estás conmigo mami, I am lowly Cuando estamos en la camita, baby, we are running, te lo hago toda la noche, traje que ya morning Ok, tú dices que no siento amor, baby, tócame, siempre como la de corazón Te pido perdón por lo que pasó, baby, déjame compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad, quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte, en mi parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con las primas monedas, yo sí te amo Vamos a darte mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a amar Y ya cúmame, sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez y otra vez, quiero tenerte piel a piel, no me castigues No, bebé, no te quiero perder Una vez y otra vez, quiero tenerte piel a piel, no me castigues No, bebé, no te quiero perder Mírala, está cansada de estar sola y de esperar A la llamada de su amor que no responde Se pone su mini falda y se mira en el espejo Se monta en su carro y sola sale en busca de perreo Tom, 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 ella se enloquece, se encuentra con mi reggae y me pide Tom, 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 anda suerte en la calle, se duele la falda y dale Tom, 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 que la besen la boca, la dale por el pelo y que le den mal Tom, 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 y no se puede controlar Ella te baila reggaetón y le gusta por un montón Te digo que ella es pura seducción, te mete con sazón Por eso yo no aguanto la presión de ver cómo se mueve mi canción Ella te baila con un corte modelando Como una figura que en la pista está abusando Tiene dos los hombres que la tipo son su rando Pusieron un reggaetón, por eso se está calentando Y quiere... Nicky Jam, The Black Carpet Tom, 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 ella se enloquece, se encuentra con mi reggae y me pide Tom, 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 anda suerte en la calle, se duele la falda y dale Tom, 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 que la besen la boca, la fecha Si vale, por el pelo y que le den mal Tom, 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 tom Y no se puede controlar Mamboitaire Hello, mía What's going on? Lo que quiero molestar, yo lo que quiero es negarme un poco Le digo el que a ti también me encuentro sol Y quisiera tocarte y pegarte Hello, mía What's going on? Lo que quiero molestar, yo lo que quiero es negarme un poco Speciendo el que a ti también me encuentro sol Y quisiera tocarte y pegarte ¡Oh, oh, yeah! Sigue que me tienta, que esta yo te toco donde solo te calienta Mena, sabes lo que te espera, yo planté y voy a pedirle pa' afuera A ella le encantan los tabacos de esos que le pasa risa Si ella me coquetea, yo me la y debo de prisa Y anda sola o intento, yo no queda ni la ceniza Y en lo oscuro yo le brindo mi caricia Tom, 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 ella se enloquece, se muestra con mi reggae y me pide Tom, 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 anda suelta en la calle, suele la bala y dale Tom, 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 que la besa en la boca, la dale por el pelo y que le den mal Tom, 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 y no se puede controlar Rakimi que no hay Y este, Nicky Chayot, Black Carp Para que volver, si yo tengo quien me ama, si yo tengo quien me ama, ama Si yo tengo quien me ama, 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 si yo tengo quien me ama, ama, si yo tengo quien me ama Es toda una dama, es una princesa la que mi herida sana Sin embargo yo, una malvada desviada por luces de una malcriada Que ha llegado hoy de nuevo a confundir, para que yo caiga en su perro pa' destruirme Pero no, pero no, pero no Que ha llegado hoy de nuevo a confundir, para que yo caiga en su perro pa' destruirme Pero no, pero no Con él veniloso, maliciosa, poquita cosa del penal, igual que llegó antes, y yo que no Hoy de nuevo vienes tú a confundirme, para que yo caiga en su perro pa' destruirme Y tú quieres otra vez, pero no voy a volver Yo tengo otra mujer que me sabe querer ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? Si yo tengo quien me ama, ama ¿Para qué volver si yo tengo quien me ama? Si yo tengo quien me ama, ama Esta canción es dedicada a una mujer mala Que se marchó, me abandonó sin importarle nada De mi abuso me traicionó pero me descalaba Siguió siendo la vida sabiendo que aún la amaba Cuando pensé que esa mujer a mí no me importaba Llegaron con su mente que yo nunca me esperaba El dolor, el sufrimiento lo que me cegaba Al no darme cuenta que tú solo eras una malvada El peruño que te daba tú lo despreciabas Era otro que en las noches tus labios besabas De razón tú me peleabas cuando preguntaba Que esa canción por si una fiel era una ignorada En las cosas que vivimos quedaron borradas Solo un par de cicatrices que aún esto marcaba Unos pocos pensamientos que en mi mente vagan Pero recuerda, el que la hace aquí la paga Yo no voy a volver No, no Yo no voy a volver Si ya tengo a quien me ama Si ya tengo a quien me ama Tengo otra mujer Tengo otra mujer Tengo otra mujer Tengo otra mujer Soy igual que tú Pero si me siento perución no es por sacar No hay que decir que estos filtros También hacer pelic Piece O sea mucho rindió No aguanté muchas prichas Era mucho nervioso Ahora soy yo A él quiere decir hable que es sin отк �use Mírame a la cara y atrevese a decirme que fuiste fiel Mira, lo que amargo nunca sabía miente Fue que te empandaste, que sabe por qué No reclames si te no lo hiciste Sé que tú, porque yo, te rompiste el corazón Siste un pie, no te hagas todo lo que siste Como tú lloraste, yo también lloré Con mi sufrirás Sé que tú hablas y por qué me reclamas si caímos en la tentación Sé que tú, dejan yo, no me vengas con ese flow Sé que tú, es que la A se la paga, un error se paga con error Sé que tú, ya no hay confianza, no, se acabó el amor Sé que te cae todo, se te suene La medida es fuerte que usted no me contiene Nadie me detiene, nadie me detiene Que te mande, no dale palabra que tú no tienes Y ya sé que vas a llorar, pero ni siquiera nos trae vas a recabar Lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé Lo superé, te doy la espera, no es mi idea Voy a nuestro amor, lo entierro Así que brega con tus brazos, es triste, baby La diferencia es que yo no me afecto Somos iguales, tú caminas y yo un perro Yo veo mi reflejo en tu mirada El amor que tú me dabas no valió nada Baby, lo siento, no te quiero Soy un hombre nuevo Soy igual que tú Soy igual que tú No te hagas, no te hagas 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 Yo lloré No te hagas, no te hagas No te hagas, no te hagas No te hagas, no te hagas El patrón Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti A ti, a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti ¡Ohhh! Yo warnings como con,- ¡Wäh, ohhhhhhh! Ay! Brotos salgo de la kwata, me preguntan por ti ¡SCC's a persona que me cuenta! Tienes que hablarme Quisera concentrarme La mente debe de dejar Pero no la puedo olvidar Celro los ojos y pisos, Mami! Porque me sucede esto a mí Todo mi ser me extraña Mi cama huele a ti Ay mami Porque me sucede esto a mí Todo mi ser me extraña Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Con tu perfume de miel Aquí Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel Aquí Y es que mi cama huele a ti ¿Qué me sucede esto a mí? Todo mi ser me extraña Mi cama huele a ti No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu olor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trazo Por más que lo intento No puedo escapar de mí Quiero cantar por alejarme de mí Yeah Check it out Yo Yo, tío Tico, rojero El patrón Sayon Y Lenox Y solo tengo mi número telefónico Y solo tengo mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo tengo mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas A todas horas Múneca llaman por él Para ti tengo sed Quiero tocarte Enredarte la red Bájate la pared Para devorarte Entonces suéltate Lúceme, sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Libertad y cállate Para devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama el asterisco Me gusta el chasis con el teléfono Lo saqué en la goma de un cortito Más que era tu cico Un número que lo te cuento Chico, tu la llamas y con la belleza que es el rico O te lo pillo por el vino de la liga Y solo tengo el número telefónico Para cuando te fiestas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo tengo el número telefónico Para cuando te fiestas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso Pa' usted hacer una canción como esta Es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviviente Golgander, Héctor Espada Oye bebé Tranquila que no voy a reguler Ok, ya está conmigo ¡Já! ¡Já! Estás escuchando la mejor música a cargo de DJ Bad Boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!